Que solo me dejaste sin darte ni un motivo Te fuiste cual las hojas y arrastré el vendaval Y solo me dejaste una herida en el alma Una herida que nunca jamás se borrará Una herida que nunca jamás se borrará Yo no encuentro el motivo porque tú me dejaste Solo por el delito de amarte con pasión Te adoré con locura quizás como a mi madre Y solo me dejaste sumido en el dolor Y solo me dejaste sumido en el dolor No te pido que vuelvas Porque sería imposible Borrar yo de mi pecho lo que me hace sangrar Solo a mi Dios le pido que me cure la herida O me quite la vida pa' dejarte de amar Si algún día pensara lo que por ti he sufrido Y triste y arrepentida quisiera regresar No te perdonaré lo que tú me has seguido Pues solo con la vida lo puedes tú pagar Pues solo con la vida lo puedes tú pagar No te perdonaré lo que tú me has seguido No te perdonaré lo que tú me has seguido No te perdonaré lo que tú me has seguido